Ok, los misterios que vamos a meditar hoy son los misterios dolorosos, ¿sí? ¿Dolorosos? Sí, es martes. Ah, es martes, ya no sé. Ok, primer misterio, oración de Jesús en el huerto de los Olivos. Perdón, ¿alguien tiene una intención o que ofrecer este rosario por alguien? ¿O sea un desgraciado? Sí, diga. Yo el jueves tengo una cita con el doctor y estoy pidiéndole a la Virgen que los resultados que me dé sean para bien de mí, de mi salud, y es el jueves, entonces pedir eso a mamita María y a nuestro Señor Jesucristo que esté todo bien. Y por los que están enfermos del COVID. Y pues mañana mi cuñada tiene una cesárea de emergencia de siete meses y que tenga un salario para ella y su bebé. Gracias. Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor. Bueno, este, no se le había comentado a Gloria que este rosario si lo ofrecíamos por todas las personas que están hospitalizadas, por todos aquellos que se han contagiado del COVID. Bueno, en lo personal, esa fue mi sugerencia con Gloria. Y pues me gustaría que esta tarde, en el nombre de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor Jesucristo, ofrezcamos por aquellas personas que están hospitalizadas, que están graves, que están luchando por sobrevivir con esto de esta pandemia. Pongámonos en las manos de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor Jesucristo, que interceda a nuestra Madre Santísima por la salud de nuestros hermanos, que no los conocemos, pero son nuestros hermanos. Y ese dolor que ellos tienen, ese dolor lo sentimos nosotros. Dios, ofrezcámosle este rosario a nuestra Madre Santísima, que cada rosa sea por cada uno de esos enfermos. Que si es el plan del Padre, darle la salud para que regresen a sus hogares, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre. Amén. Amén. Lo pedimos, señor. Yo le doy gracias a la Virgencita y a Dios por, pues, por darnos este nuevo día, ¿verdad? Gracias. Y por, pues, por darnos la salud. O sea, nosotros salimos positivos, pero, pero de alguna manera estamos mejor que los que están en el hospital. Y por eso, pues, por eso le damos gracias. Y también, este, ayer que iba a hacerme la prueba, este, vimos, vimos como dos, un carro y una troca chocaron, pero, o sea, en segunditos, o sea, nos, como que nos, nos tocaría a nosotros. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Este, iban, chocaron esas dos trocas, ese carro y esa troca, entonces nosotros íbamos como a un carro a dos, como dos carros atrasito, y nada más vimos que volaron los pedazos del carro. Y, pues, por eso le damos gracias. Y, pues, le pido por esas personas que tuvieron el accidente también, ayer. Este es lo que dimos, Señor. Ok, papá Dios, yo te quiero dar gracias. Te quiero ofrecer este rosario por los niños no nacidos, por las ánimas del purgatorio, por las familias, por los matrimonios, por los jóvenes, los niños, sacerdotes. Te pido por la paz del mundo y te doy gracias porque, a pesar de la pandemia, no nos ha faltado techo, comida. Te doy gracias por la salud de mis hijas y gracias por todo, por todo lo que me has dado. ¿Alguien más? Bueno, yo también estoy dando gracias por todas las bendiciones que hemos recibido mi familia y yo en este tiempo difícil. Y también quiero pedir por la unidad de mis hijos. Amén. 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 Los misterios que vamos a meditar hoy son los misterios dolorosos. Primer misterio, oración de Jesús en el muerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Debe a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por nosotros los pecadores, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Oh, Jesús mío, perdona nuestro pecador, y llébranos del fuego del fuego del Señor, y soporte a todos los pecadores, y necesito de tu vientre, Señor. Amén. Segundo misterio, la gelación de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos un amor más de cada día. Perdona nuestras ofensas. De nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación. Líganos de todo mal. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, que amén. Madre de Dios. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, que amén. Dios te salve, María. Santa María, que amén. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, que amén. Santa María, que amén. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, que amén. Dios te salve, María. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora, y en la muerte de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. El tercer misterio es coronado de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes creer, y no nos dejes creer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo amén madre de gracia y madre de misericordia en la vida de la muerte para nuestra Señora oh Jesús mío perdóname tus pecados y llanos del fuego del infierno y lo corra especialmente a las más necesitadas de la misericordia amén sinto misterio Jesús muere en la cruz es el cuarto cuarto misterio ah perdón, cuarto misterio ay me brindé ya me robó Jesús con la cruz acuesta Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy y no es para que cada día perdóname tus ofensos también nosotros perdóname tus ofensos no nos dejes caer en su vida líbranos del alma y llanos de la vida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por la vida por los motores pecadores y en la hora de la muerte amén amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como el Señor es contigo y bendito es el fruto y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y la muerte y la muerte acamparamos gracias oh Jesús en la tierra en la vida y la muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de la muerte de Dios Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ahora y en la hora de la muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte de Dios Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios que nos salve María por nosotros los pecadores y bendito es el fruto de tu vientre Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo María, Madre de Dios y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Dios y con la gracia y Madre de Dios que nos salve María la vida y la muerte para nosotros Señoras oh Jesús Dios perdona nuestros pecados y por los siglos llena eres de gracia y por los siglos 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 Dios Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santo que cada uno sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre nuestra por nosotros ahora y en la hora y en la hora y en la hora y en la hora amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre nuestra que haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos ponemos mi caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María María Madre de Dios Padre de Dios ruega por nosotros todos los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Dios te salve Reina y Madre Madre Padre de misericordia vida, dulzura y esperanza en nuestra vida Dios te salve a ti llamando Dios te salve vamos a cerrar los pecados de la muerte hasta que se inspiramos en el valle del aire Señor abogada nuestra pues abogada nuestra vuelve a nosotros Jesús Dios te salve a ti Dios pues este promesas que Dios muestra Cristo bendito 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 Dios María siempre bendito María ruega por nosotros la Madre de Dios para que seamos dignas gracias gracias y promesas de nuestro Señor Amén 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 Señor ten piedad de nosotros Señor Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial que eres Dios ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo que eres Dios ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo que eres Dios santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Jesucristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre castísima ruega por nosotros Madre intacta ruega por nosotros Madre sin mancha ruega por nosotros Madre inmaculada ruega por nosotros Madre amable ruega por nosotros Madre del buen consejo ruega por nosotros Madre del creador ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Rausa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Enfermos, ruega por nosotros. Consoladora de los Enfermos, ruega por nosotros. Auxilio de los Enfermos, ruega por nosotros. Auxilio de los Enfermos, ruega por nosotros. Auxilio de los Enfermos, ruega por nosotros. Reina 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 de los mártires Reina de los profesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina subida al cielo en cuerpo y alma Reina del santísimo rosario Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Reina de la misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acopemos Santa Madre de Dios No despedes de las oraciones que te acerden En nuestras necesidades Adiós Reina de la misericordia de la misericordia de la misericordia Concedanos a los que recordamos estos misterios del santo rosario Imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Por estos misterios santos que hemos hecho Le pedimos a María de la fe santa el aumento La excelencia de la iglesia del Papa el mejor acierto De la nación mexicana la unión y el feliz gobierno Que el no conozca a Dios y el hereje vea sus hierros Que todos los pecadores tengan arrepentimiento Que los cautivos cristianos tengan un cautiverio Goce por el navegante y desaludar a los enfermos Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio Que este santo sacrificio tenga efecto tan completo En toda la cristiandad Que alcancemos por su medio Ir a la palabra a Dios En tu compañía en el cielo Reina del Señor Rosario Viva la gracia Ave María Purísima